¿Qué es la designación de personal? Por eso es que estamos con todas estas obras, hoy tenemos 6 jardines infantis inaugurados en los últimos 8 o 9 meses y ahora estamos con 10 jardines más y Río Negro va a ser este año la primera provincia que va a cumplir con que todas las niñas y niños de 4 añitos estén en los jardincitos de la provincia. Así que más que nada compartir esto, agradecerlo una vez más a los trabajadores de la educación porque sin ellos esto sería imposible y fundamentalmente la alegría para nosotros de ver a la mamá y los papás en la escuela pública. La idea es que este jardín y este Zoom sirven como apoyo para todos los vecinos de la zona y los barrios que están alrededor de él, a los que atienden sus niños. El jardín llevó una inversión de aproximadamente 1.300.000 pesos y consta de este Zoom y dos aulas nuevas, una sala de profesores que faltaba en el espacio físico y un aula de jardín de 4 años que me pareció fantástica. La revisamos, la visitamos recién con baños adecuados para los chicos, altura de mesadas adecuadas. Bueno, y contentos porque ves a una comunidad educativa feliz, a los padres felices y a los chicos felices.